Hola, hola, de nuevo por aquí para hablar de cómo yo vencí los siete miedos de emprender online siendo mayor. Y es que, bueno, nos atacan toda clase de miedos y hoy te quiero hablar de ellos y voy a enumerarlos. Aquí tengo mi copia. Primero, ¿temes el quedar expuesta? Bueno, a mí me pasó, no te preocupes. ¿Le tienes miedo a los críticos o a los saboteadores? Cuando quieres emprender online te da miedo de eso, de los críticos y de los saboteadores. Créeme, a mí también me pasó. Se me apareció uno de ellos por YouTube y no puedes perderte esta charla. Te voy a contar qué me dijo y cómo lo maneje. También, ¿temes a la delincuencia informática, digital e informática? ¿Temes que realmente en internet haya peligro para ti? ¿Haya peligro para que te saboteen, por ejemplo, el computador o te saboteen las cuentas y eso? ¿Crees que se te va a acabar el tema del cual hablar? ¿No te crees suficientemente buena o bueno en lo que haces? A mí me pasó. Yo tuve ese miedo, precisamente. Hola, Claudia, buen día. ¿Me dices Claudia? No, yo soy Olga Lucía y en realidad me llamo aquí Galucerna. Hola, Claudia, buen día. No, no soy Claudia. ¿Cómo te parece? User 314-734-30-9882. Oye, te recomiendo colocar tu nombre para que te puedan identificar más fácilmente. También puede que tú tengas miedo a no ser suficientemente bueno o buena en lo que haces cuando quieres emprender online. ¿Qué te parece ese miedo del que vamos a hablar hoy? Y también tienes miedo a que tus amigos y conocidos te critiquen. Eso pues también es importante entenderlo. Margarita de Chile, Margarita Álvarez Rojas. Mucho gusto. Saludes aquí desde Bogotá, Colombia. Hoy vamos a hablar de cómo yo vencí los siete miedos de emprender online siendo mayor. ¿Cómo fue que me lancé a este mundo digital sabiendo que hoy el mundo digital se tomó al mundo y que realmente todo se virtualizó y que cualquier cosa que tú quieras dar a conocer al mundo, ya sea tu negocio, servicio, producto, marca, profesión, hobby o interés, es importante hacerlo a través de las redes sociales y del internet. ¿Quién no desconoce hoy? ¿Quién desconoce hoy que el mundo se lo tomó internet y que lo que iba a pasar en los próximos cinco a diez años pasó en un año que fue en el año de la cuarentena, del confinamiento, en que se nos vino esta pandemia y que hoy, si tú sabes que necesitas dar a conocer un emprendimiento, que tu profesión ya no se puede hacer de la misma forma, que las ventas ya no tienen resultado y que por perseguir y prospectar gente y estar llamando para vender, eso ya no tiene ningún resultado. Pues hoy te quiero invitar a emprender online, pero yo sé que hay miles de miedos. De hecho, yo te voy a hablar hoy de siete miedos que me dieron a mí cuando yo empecé en este mundo online a los 50 años después de mi segunda quiebra. Porque quiero decirte que yo después de estudiar administración de empresas en la Javeriana, derecho de negocios en el Externado de Colombia y una maestría en el Instituto Tecnológico de Monterrey del Estado de México y después de 30 años de emprendimiento en el mundo fuera de online, a mis 49 años me encontraba en mi segunda quiebra. Así que yo no sé si tú o alguien que tú conozcas ha pasado por algo como eso, pero yo sé hoy que hagas lo que hagas, debes hacerlo por internet. Debes darlo a conocer a través de las redes sociales y del internet. Claro que tener un negocio online no es lo mismo que tener redes sociales, pero sí es muy importante que te hagas visible. Y yo sé que la palabra visible aterroriza, aterroriza, da muchísimo miedo a hacerte visible, pero te voy a decir por qué debes hacerte visible. Porque hoy el no tener presencia en redes sociales, el no tener presencia en internet es el equivalente a como si tú no tuvieras aviso en el periódico, si no tuvieras un folleto, si no tuvieras un aviso o un comercial en la televisión, en la radio, si ni siquiera tuvieras dirección y teléfono. Hoy no tener presencia en redes sociales es el equivalente a no haber tenido páginas amarillas de hace unos 10 o 15 años. Así está la situación. Y sí, es importante que tú te des a conocer en las redes sociales. Y una de las cosas que siempre le digo a mis alumnos es, ¿qué aparece en Google cuando escribes tu nombre? Sí, 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 me refiero al tuyo, a ti, Margarita, o todas las personas que me están saludando el día de hoy aquí. ¿Qué aparece en Google cuando escribes tu nombre? Porque puede pasar tres cosas. Que no aparezcas del plano y entonces no te estás dando a conocer, no estás diciéndole al mundo tú que vendes, tú que haces, tú qué tienes para servir y contribuir a otros. Esa puede ser una cosa. La otra cosa es que si apareces como tú quieres aparecer, porque una cosa es aparecer en el mundo de Internet y otra cosa es como tú quieres hacerlo, porque no te pase lo de mi amiga Ingrid, que es una asesora empresarial y salió en Google como una espiritista. Hazme el favor. Entonces, ¿apareces en Google como tú quieres aparecer? ¿De plano apareces y apareces como tú quieres aparecer o simplemente no apareces? Porque hoy el mundo laboral y empresarial son masivos. Y si tú tienes la idea de conseguir un puesto o de ascender en el que tienes o simplemente conseguir empleo, bueno, o es una muy buena idea que te des a conocer a través de LinkedIn, que es la red social empresarial y corporativa por excelencia. Pero no solo se trata de que allí coloques tu nombre y hagas un perfil, sino que aportes, le digas a los demás por qué contratarte a ti y no a otros. ¿Por qué es tu factor diferencial? ¿Cuál es tu factor diferencial? ¿Qué es lo que haces tú diferente de los demás que venden lo mismo que tú? Y entonces, esa participación, ese darte a conocer en redes sociales o a través de Internet, yo sé que da miedo. Y estos son los miedos. ¿Tú tienes el temor a quedar expuesta? Bueno, no te imaginas a qué nivel vas a quedar expuesta en redes sociales, no te imaginas a qué nivel estoy yo ahorita aquí expuesta. No solamente va a quedar esto aquí, bueno, se está viendo a través de TikTok, que pasa por aquí muchísima gente y puede verme, sino que además, después de esta charla, yo hago siete videos que publico en TikTok y que repúblico en Instagram. Entonces, me ve gente en Instagram que a su vez se república en Facebook. Y entonces, imagínate eso. Y este live lo vas a encontrar grabado en YouTube. Entonces, imagínate, hago un live en TikTok, luego lo repúblico en Instagram, repúblico en Facebook y además queda grabado en YouTube. Y además, desacoplo el audio y lo puedo pasar a Spotify, lo del audio, lo de podcast, pues. Entonces, imagínate tú, toda la gente que puede verme realmente y cómo quedo expuesta. Hola, me gustan mucho tus lives, me dice MSK. Sí, te he visto por acá. Muchas gracias, bienvenida o bienvenido. Entonces, es muy importante entender que sí vas a quedar expuesto o expuesta. Pero yo sí te voy a decir una cosa. La parábola de los talentos dice que no te va a ser perdonado el que te dé miedo no mostrar al mundo tus talentos. Y lo voy a volver a repetir. No te será perdonado el que te dé miedo. O sea, el miedo no es una buena disculpa para no mostrarle al mundo tus talentos, para no dejar tu legado, para no hacer eso que tienes en tu corazón, que tú sabes que puedes servir y contribuir a otros a través de eso que tú amas. Entonces, claro, sí, vas a quedar expuesto o expuesta, correcto, pero que valga la pena, ¿no? Que valga la pena para mostrarle al mundo tus talentos, para dejar un legado al mundo y, de paso, para sacar adelante un negocio o un emprendimiento que le ayude a tu familia. ¿Ya no te parece bien que realmente hoy, a través de las redes sociales, podrías conseguir sin duda un ingreso para ti? Entonces me dice, hola, es psicóloga. Y te digo, hola, Oscar. No, no soy psicóloga. Soy administradora de empresas con una especialización en Derecho de Negocios y una maestría en Negocios Internacionales. Y mamá youtuber a mis 55 años, ¿cómo te parece? Además, soy mamá tiktoker también. Y estoy ayudando a emprendedores y emprendedoras profesionales que quieren ir hacia el mundo del Internet, que quieren dar a conocer su negocio, servicio, producto, marca, profesión, hobby o interés al mundo. Y doy una clase gratis de Emprender Online para Mayores el próximo lunes. Si vas a mi Instagram, ahí puedes registrarte. Tiene cupos limitados. Entonces estamos hablando de esos miedos que definitivamente a mí me atacaron y yo casi me muero cuando quise hablar en público o cuando quise tan solo ponerme enfrente a una cámara. Quiero decirte que yo la primera vez que hablé en público prácticamente lloré enfrente. Estaba llorando prácticamente. Entonces todo es entrenamiento y todo es aprendizaje. Te estoy diciendo que no estar en redes sociales. Hoy es el equivalente a no tener páginas amarillas de hace 10 años. Así que sí vas a quedar expuesto o expuesta en redes sociales, pero como tú quieres quedar expuesta. Es tú decides qué quieres hablar de ti, qué quieres mostrar de ti, qué quieres aportar, qué quieres decir en tus perfiles. Y te voy a decir una cosa también. Que valga la pena porque puedes ayudar y cambiarle la vida a alguien. Y dentro de tus perfiles, quien tiene la razón eres tú. Y eso lo voy a volver a repetir. En tu perfil, quien tiene la razón eres tú. Está mal si tú vas a imponer tu razón y tu punto de vista en otros perfiles de otras personas. Pero dentro de tu perfil, tú puedes decir lo que tú quieras y como tú lo quieras. El que lo quiera decir bailando, que lo diga bailando. El que lo quiera decir cantando, que lo diga cantando. Y todo es contenido de valor. Incluso esas personas que dicen, No, es que en redes sociales uno no encuentra sino chistes y bobadas y payasadas y no sé qué. Bueno, eso primero que todo no es cierto. Yo aquí no estoy haciendo chistes ni payasadas ni bailando. Pero si lo estuviera haciendo, ni bueno ni malo. Maravilloso. También es maravilloso toda esa gente que sabe bailar, que sabe hacer chistes, que sabe hacer entretenimiento, porque todo contenido en internet es contenido de valor. Y lo voy a volver a repetir también. Todo contenido en internet es contenido de valor. Y todos tenemos derecho a esas libertades que da YouTube. Libertad de expresión, libertad de información, libertad de oportunidad y libertad de asociación. Así que empecemos por respetar eso, por entenderlo, por no criticarlo. Y con eso, de verdad, vas a entender que mostrarte en redes sociales también sirve para cosas serias, para cosas profesionales, para obtener ingresos, para dar a conocer lo que tienes para ofrecer al mundo y para dejar ese legado que tú sabes que tienes en el corazón y que tú ya estás listo o lista para mostrarle al mundo. El segundo miedo al que te quiero hablar aquí, bueno, el primero era el ser expuesto, el quedar expuesto. Y te digo, sí, quedas expuesto, pero que valga la pena y quedas expuesto con lo que tú quieres decirle al mundo. No con lo que no quieres decir. También lo que quieres callar, puedes callarlo. El segundo es a no sentirte suficientemente bueno o buena en lo que haces. Y este es un error de la educación, que nos dijeron que si no eras doble maestría, triple doctorado y 50 certificaciones no estabas suficientemente listo o lista para dar a conocer lo que tú sabes al mundo. Y hoy te digo que ese es el más grande error de la educación. Nos dijeron que no éramos producto terminado, que siempre nos falta algo, que siempre nos falta una maestría más, un doctorado más, una especialización más, una certificación más. Y yo a hoy te digo que estás absolutamente lista y listo para dar lo que tú tienes que darle al mundo. Y acuérdate que esta charla va a quedar en mi canal de YouTube, GALU CERNA, así me consigues en Instagram, donde te doy esa clase gratis de emprender online para mayores. Y también aquí sígueme en TikTok y ve a, si quieres repetir esta charla, está en mi canal de YouTube. Entonces, hoy tú ya estás listo o lista, y más con todas esas vivencias, con todas tus experiencias, con todo lo que has vivido que es mucho más que esas certificaciones. Porque escúchame muy bien, tú eres mucho más, mucho más, mucho más que eso que te dijeron que eras, que ese yo soy de tu carrera, de tu certificación, de tu titulación. Tú eres todas tus experiencias de vida conjuntas. Y siempre te invito a que dentro de internet traigas un negocio que amas y algo que ha sido de tus vivencias, de tus experiencias. Incluso si tú viviste una familia disfuncional y quieres ayudar a gente a través de internet por eso. Si tú pasaste por un mal matrimonio, si has pasado por problemas con los hijos, también puedes hacer de eso un legado al mundo y de paso un negocio también ayudando a otros, ¿no? Me mandas un saludo, me llamo Sara. Bad girl forever, ¿ok? Sara, mucho gusto, un saludo muy especial para ti. Y si no es para ti esto de emprender online para mayores, seguramente puede ser para alguien que tú conozcas, tu mamá, tu tía, una amiga, una vecina, alguien que necesita ir hacia el mundo de internet, necesita obtener ingresos a través del mundo online y no sabe cómo porque nadie le ha explicado esto de una manera no milenial. A eso me dedico. Soy la única mamá de mi edad que te lleva paso a paso y de la mano por el marketing digital en un idioma no milenial y que te ayuda a ir a redes sociales desde cero. Así que, bueno, otra de las cosas que más asusta a la gente, ah, bueno, con respecto a no sentirte suficientemente bueno o buena en lo que haces, te digo que hoy hay miles de personas que tú misma o tú mismo has visto en internet y que no saben todo lo que tú sabes, no tienen toda la experiencia que tú tienes, no tienen todas las certificaciones que tú tienes y aún así se han atrevido. Se han atrevido a ayudar a otros a través de lo que saben porque uno en internet enseña de lo que sabe, no de lo que no sabe. Hay miles de personas que saben más que tú del tema que tú sabes, pero no le vas a enseñar a esas personas que saben más que tú, le vas a enseñar a las personas que saben menos que tú. Así que ya a hoy estás listo o lista para ir a dar ese contenido, así sean las recetas de la abuela tradicionales de tu casa, ya tienes el qué vas a ir a darle al mundo y tú ya puedes hacerlo. No necesitas una certificación más, no necesitas una maestría más, no necesitas un doctorado más, eso ya no se necesita. Y bueno, ahí vamos a enlazar con ese miedo al que no salga perfecto. Bueno, ya hablamos del que quedes expuesta, sí, pero que valga la pena, a que no salga perfecto, vamos a hablar de eso. Al que no eres suficientemente buena, pues resulta que sí lo eres, sí lo eres y ya estás lista o listo para lanzarte al mundo online. Y la tercera es que simplemente siempre estamos tratando de que salga perfecto. Y yo te voy a dar aquí la clave. Ahora sí la gran revelación. ¿Cómo haces para que te salga todo perfecto en redes sociales? ¿Qué haces para que salga perfecto esta presencia tuya en internet? Y te lo voy a decir muy bien. Toma nota, por favor. Tienes que cambiar de planeta. Planeta. En el planeta Tierra no existen las cosas perfectas. No hay nada perfecto. Y me dice, ¿sois neuróloga? No. Al Suárez 3, no. No soy neuróloga. Soy administradora de empresas con especialización en Derecho de Negocios, una maestría en negocios internacionales. Y me dedico a ayudar a las personas mayores que quieran emprender online en un idioma no millenial sin bailar y sin cantar y sin contar chistes. Entonces, a eso me dedico y vea mi clase gratis de emprender online para mayores. Y si no es para ti, seguro que es para alguien que tú conoces. Entonces, recuerda que esta charla va a quedar grabada en mi canal de YouTube Galucerna y que la clase gratis de emprender online vas a encontrarla en Instagram. Son cupos limitados y ahí te puedes registrar. Entonces, ese miedo a la perfección, a que no salga perfecto lo que haces, te voy a decir, ya te lo dije, tienes que cambiar de planeta para que salga perfecto. La perfección es por un padre o un maestro excesivamente estrictos que tuviste en tu vida. Y estás buscando siempre que todo salga perfecto. En internet no solo no va a salir perfecto porque si no te sale mal la luz, te sale mal el audio, alguien entra y te interrumpe, mil cosas suceden, se te olvidó decir algo, ibas a hacer algo y no lo hiciste. Esa es la imperfección de internet. Pero además de que es una ilusión inexistente la perfección, no es necesaria la perfección porque resulta que no te lo creen. La era de la selfie, de la foto, del ego, de cómo quedé bien en la foto y perfecta, esa ya nadie se la cree. La era del filtro, eso ya nadie se lo cree, eso nadie lo cree ya. Te creen más cuando eres auténtica, al natural, te equivocas y a pesar de que te equivoques, sigues, eso te da mayor credibilidad. Luego entonces, para que te salga perfecto, ya te lo dije, tienes que cambiar de planeta. Pero además de que en este planeta la perfección es una ilusión inexistente, es innecesaria porque entonces no te creen auténtica. Así que no te preocupes, va a salir mal, va a salir imperfecto, va a salir con errores. Así es como la gente quiere que salgas, que tú muestres que también eres otro ser humano imperfecto como los demás. Imagínate, así es. Bueno, ahora, ¿crees que se te va a acabar el tema del cual hablar? Ese es otro de los miedos tremendos de cuando uno va a lanzarse a internet y no, pero yo que voy a hablar, Galo, a mí se me va a acabar de qué hablar. Y te voy a decir, sí, se te va a acabar de qué hablar si no hablas de lo que amas. Por eso, yo siempre te invito a que tu negocio en internet, el mejor negocio que existe para ti, ahora sí la gran revelación, es como tú puedes servir y contribuir a otros a través de lo que amas. Ser y hacer tú. O sea, no es el negocio que le sirve a otros, no es que lo que más se vende en internet, no es que si eso de las criptomonedas es bueno para mí. No, es tú que amas. Si tú amas los números, las finanzas, las acciones, el movimiento de la bolsa y todo eso, listo, lo de las criptomonedas es para ti. Pero capacítate, por amor a Dios, de verdad. Yo no sé cómo a la gente se le ocurre ir a invertir en criptomonedas y en cosas sin saber, sin averiguar, sin estar seguro. Entonces, recuerda que no se te va a acabar el tema del cual hablar si tú hablas de lo que amas. Y por eso es tan importante el Ikigai de la filosofía japonesa que te ayuda a buscar la razón de vivir, esa razón de levantarte todos los días en la mañana. Si tú, fuera de internet, tienes un negocio y no te levantas apasionada o apasionado y feliz y con ganas de ir a trabajar, entonces ese no es el negocio que debes traer a internet. El negocio que debes traer a internet es el que tú amas, que harías por el resto de tu vida, aunque no te pagarán ni un peso por ello. Ese es el negocio y no se te acabaría jamás el tema del cual hablar. No importa si fuera de internet tú eres abogado o ingeniero o odontólogo o lo que sea. Y si dentro de internet tú lo que quieres es defender a los animales, hacer un canal de mascotas, cualquier cosa por el estilo, no importa que seas abogado. Lo que importa es que sepas de mascotas y que quieras ayudar y servir y contribuir a través de ese propósito. Por eso trae al mundo de internet el negocio tuyo, no el negocio de otros. No estés buscando a ver qué producto vendes, a ver qué producto representas. No, represéntate a ti misma o a ti mismo. Ese es tu negocio dentro de internet y yo te ayudo mucho con eso, con buscar ese negocio perfecto para ti. Bueno, otro de los miedos que se presentan cuando te vas a lanzar al mundo de internet, al mundo online siendo mayor, es el miedo a que tus amigos y conocidos te critiquen. Y sobre todo porque venías siendo, no sé, de alguna profesión, de alguna trayectoria y luego te ven aquí de youtuber como me pasó a mí. A mí varios compañeros de la universidad me dijeron, pero Galú, tú que fuiste de las mejores, estudiaste esta maestría, eres emprendedora de 30 años, ¿qué haces siendo youtuber? Y te digo, primero que todas esas personas no pagan mis cuentas. Si la persona que te critica paga tus cuentas, con urgencia debes pagar tus cuentas, con urgencia debes hacer un negocio online y ser libre financieramente. Ojalá de tu pareja, de toda tu familia, sé libre financieramente. Es lo primero que te invito a hacer. Y lo segundo es que, pues, digas lo que digas, hagas lo que hagas, no hagas nada o no digas nada, te van a criticar. Porque al 25% de las personas que tú conozcas o que te conozcan no les vas a gustar. Y esto es una estadística real. Es más, al 25% de las personas que tú conoces no, no, no te gustan. Y no sabes por qué. Bueno, es por esto. Porque no hay ninguna posibilidad de que le gustes a todo el mundo, como no hay ninguna posibilidad de que a ti te guste todo el mundo. Mira, a la madre Teresa de Calcuta la criticaron, ¿sabías? A Cristo lo crucificaron, siendo el Redentor. Y también a Martin Luther King lo mataron. Así que no existe ninguna posibilidad de que tú le gustes a todo el mundo. Y no tienes que gustarle a todo el mundo. ¿Qué importa si no le gustas a todo el mundo? Tienes que gustarle o tienes que servirle o tienes que contribuirle a las personas a quienes tú has elegido servir. Y no necesitas gustarle a todo el mundo. Una de las cosas más agobiantes que me encuentro en los emprendedores y profesionales que quieren ir al mundo online es que quieren gustarle a todo el mundo. Y quieren que todo el mundo les guste todo lo que dicen y como lo dicen. No. O sea, hay gente que no le gusta como yo manoteo, como yo hablo, como yo digo. Y ni bueno ni malo. O sea, ¿qué le vamos a hacer? Que sigan derecho porque este no es el canal para ellos. Entonces, bueno, y también hay un miedo que es el miedo a que te copien las ideas en internet. ¿Qué opinas de ese miedo? Y si aquí tienes algún comentario, alguna pregunta, estoy lista y dispuesta aquí para ayudarte, para servirte. Pregúntame lo que quieras respecto de cómo yo superé estos siete miedos de emprender online siendo mayor. Y ya te voy a hacer el recuento. El miedo a quedar expuesta. Y lo superé entendiendo que era para servir y contribuir a otros. Que no era yo, sino a través de mí, que Dios quería dar un propósito al mundo. Y eso es lo que me sacó de ese miedo de quedar expuesta. El miedo a los críticos y a los saboteadores. Bueno, ya te digo, es uno en mil. La mayoría de la gente te aplaude, te apoya, te es súper amable siempre. Y ese uno que te critica o que es saboteador dentro de internet lo bloqueas. Lo bloqueas en WhatsApp, en TikTok, en Facebook, en Instagram, en todas partes tienes la opción de bloquearlo. Cuando temes a no ser suficientemente bueno o bueno en lo que haces, entiende que es un error de la educación. Que a hoy ya estás absolutamente listo o lista para dar todo ese conocimiento y dejar ese legado, eso que tú quieres dar al mundo. Tu forma de servir y contribuir a los demás y que por miedo no te será perdonado, según la parábola de los talentos, no mostrar ese talento al mundo, ¿no? También el temer que se te acabe el tema del cual hablar. Aquí estoy mirando mis notas. Bueno, se te va a acabar el tema del cual hablar si no hablas de lo que amas. Y el otro miedo es al que no salga perfecto. Ya te dije, no va a salir perfecto. De hecho, tienes que cambiar de planeta. Tienes que cambiar de planeta. Entonces, no va a salir perfecto y perfecto nadie se lo cree. Así que no es necesario que salga perfecto. Es mejor que te equivoques con la vulnerabilidad de los errores, que la gente te vea natural, que te vea auténtica y que te vea como que tú cometes errores como cualquier otro ser humano. Eso te da mucho más engagement. También el miedo a que, ¿qué dirán tus amigos y conocidos que tú tenías una profesión, una trayectoria y ahora aquí de mamá youtuber o de tiktoker o cómo es que sales ahora por redes sociales? Bueno, primero, ellos son los equivocados. El mundo se virtualizó para siempre y definitivamente el que no lo esté haciendo hoy es el que está equivocado. Así que tú ya sabes, si haces o no haces, dices o no dices, te van a criticar. Así que hazlo con críticas y todo. Y también el miedo a que copien tus ideas o a la delincuencia informática. Y te voy a decir, si tú en internet estás buscando negocios fáciles, hágase rico de la nada, milagrosamente, ganes el Ferrari en un mes, trabaje desde la playa, sea su propio jefe. Si estás buscando ese tipo de negocios donde yo no tenga que invertir, donde yo no tenga que hacer ningún esfuerzo, donde yo no tenga que estudiar nada, donde yo no tenga que hacer nada, estás exponiéndote a que te roben y a que te presenten fraudes. No existe tal cosa como sin esfuerzo, sin inversión, sin nada. Eso no existe y eso no es verdad. Te estás dejando engañar si estás buscando ese tipo de negocios. Y lo otro es que tengas miedo a que te roben tus ideas. Bueno, en internet o en cualquier lado, la información, en la era de la información, es de toda la humanidad. Todo lo que tú sabes es para brindarlo a la humanidad. Es tu obligación darlo a la humanidad. Y hoy toda información y conocimiento le pertenece a toda la humanidad. Es gratis. El señor Google todo lo sabe. Todos los buscadores de YouTube están ahí para que todos los que tengamos algún conocimiento que darle al mundo se lo demos a la humanidad gratis. Si una idea tuya se puede ser copiada, no es tan buena idea. Simplemente es una idea que tienes que entregarle al mundo. Ahora, que tú hagas un programa de transformación de las personas, bueno, eso sí puede ser tuyo. Que hagas un curso de transformación y que acompañes a las personas a transformarse en alguna de las áreas que tú sabes o que tú conoces, bueno, eso sí es un programa propio que le vas a poner tu sello y que nadie puede copiar porque tú lo vas a hacer con tu linda cara. Y aquí es donde siempre recomiendo a todos poner la misma foto, tu foto, la de tu cara y el mismo nombre en todas las redes sociales. La gente no quiere hablar con un logotipo. La gente no quiere hablar con un logotipo. Y me encuentro con tantos profesionales y emprendedores que Galo, todavía no puedo lanzarme a redes porque es que el diseñador no me ha diseñado el logotipo, los colores, lo que... Nadie quiere hablar con un logotipo. La gente quiere hablar con un ser humano. La cara tuya es la que es irrepetible. Lo que tú digas y como tú lo digas es lo que es. No se puede copiar. Cuando te da miedo que te copien tus ideas en redes sociales es porque no estás siendo suficientemente original y ser original es ser tú misma o tú mismo. Y de ahí eso es lo que puedes mostrarle al mundo. Bueno, y finalmente, el último miedo que me dio a mí y que era el temor a fracasar, ¿no? Aquí me dicen muchas gracias de antemano. Me dice Jamus Oscar 78. Muchas gracias a ti. Entonces, recuerda que esta charla va a quedar completa ahí en mi canal de YouTube Galucerna y que el lunes próximo voy a darte una clase de emprender online para mayores que tiene cupos limitados y es gratis y puedes registrarte a ella allí dándole clic a Instagram en el perfil. Ahí está el link de registro a la clase gratis que tiene Cupos Limitados. Y si no es para ti, seguro que es para alguien que tú conoces. Emprender online para mayores. Hola corazón, eres bella. Me dice aquí Adolfo Hernández. Te agradezco Adolfo. Muchas gracias. Entonces, el último temor que yo vencí cuando me lancé aquí a las redes sociales siendo mayor, teniendo 55 años como tengo. Bueno, fue hace como 3 años, o sea, como los 52 años me lancé a hacer este emprendimiento online, a vivir en el mundo digital, a mostrarme en redes sociales y por supuesto me dio el miedo a fracasar. ¿Qué es otro de los errores de la educación? Porque fracasar es simplemente un resultado adverso de algo que tú esperabas que saliera diferente. Pero la educación y nuestras experiencias nos convencieron de que fracasar es algo malo, terrible, espantoso, que tienes que tapar, que no muestres al mundo cómo te fracasaste, que cómo que te caíste. Y yo te digo que el fracaso es tu mejor amigo, sin duda. Te ha demostrado cuán valiente eres. Te ha demostrado a todo lo que has sobrevivido y el fracaso es lo más importante que tienes. Yo soy tigre por las rayas que tengo gracias al fracaso que he vivido, porque en lo que soy buena es en fracasar. Ya te dije, yo ya he atravesado por dos quiebras a los 49 años he estado en mi segunda quiebra. Y cuando tú te enorgulleces de esos fracasos, los cuentas al mundo. ¿Y por qué les has de contar al mundo? ¿Por qué yo digo acá abiertamente me he quebrado dos veces? Porque con eso ayudas a otros. Es a través de tus fracasos que le muestras al mundo cómo se para uno de ellos. Y tú estás listo o lista para mostrarle al mundo cómo a través de tus fracasos tú puedes enseñarle a otros cómo no cometer tus errores. ¿Cómo no cometer tus errores? Gracias, me da mucho gusto escucharte. Sebastián me está invitando a hacer un live conjunto. No te voy a aceptar porque quien quiera hacer un live conjunto conmigo nos ponemos de acuerdo con anterioridad y lo hacemos. No tengo ningún inconveniente. Me encanta que me inviten a lives conjuntos, a hablar como en entrevistas y eso, pero con anticipación y miramos de qué se tratan los canales y miramos de qué se trata el tema. Bueno, ¿qué te pareció esta charla de hoy? ¿Con qué te quedas el día de hoy? ¿Con qué te quedas de estos miedos que yo vencí y que te enseñé? ¿Por qué hay que vencerlos para ir al mundo online? ¿Quién me quiere hablar de eso? Que me está diciendo acá gracias. Me da mucho gusto escucharte. A mí también me encantaría Beatriz. Beatriz Francine Ruh. Que me dijeras, ¿con qué te quedas de esta clase? Y me gustaría que alguien me dijera hoy en este live eso. ¿Con qué te quedas de esta charla en la que yo te conté cómo superé esos miedos a emprender online siendo mayor? El miedo a quedar expuesta. El miedo a los críticos o los saboteadores. El miedo a la delincuencia digital e informática. El miedo al temor de no ser suficientemente buena en lo que hago. El miedo a que se me iba a acabar el tema del cual hablar en redes sociales cuando me lanzara. El miedo a que me criticaran mis amigos y conocidos los que siempre me habían visto como la juiciosa, como la que había estudiado, como la que estoy ahora a verme aquí en redes sociales. Ese miedo, ¿cómo lo vencí? El miedo a que me copien las ideas también lo vencí. Y el miedo a fracasar. Bueno, al parecer no hay dudas, no hay inquietudes, nadie se quedó con nada de esta charla. Entonces, bueno, hasta aquí esta charla de cómo vencí los siete miedos a emprender online siendo mayor. Y te recuerdo que te espero en mi clase gratis de emprender online para mayores. Que vas a encontrar el link allá en Instagram, porque acá en TikTok no me permite poner el link. En Instagram encuentra la clase gratis de emprender online para mayores. Y recuerda invitar a todas las personas que tú conozcas. Y también recuerda darle like y por favor, pues, registrarte o suscribirte en mis diferentes canales, porque esto lo vas a ver aquí en TikTok, pero también lo vas a ver en YouTube. Y también te espero en Instagram. Ah, bueno, y a propósito, ahorita me voy para Clubhouse a hablar de este mismo tema. A las 11 de la mañana en la sala, en una sala de Clubhouse, voy a hablar de este tema de vencer el miedo a emprender online. Y si tú quieres hoy vencer el miedo a emprender online, recuerda que el mundo se virtualizó para siempre y que es importante que vayas hacia las redes sociales para mostrarle al mundo cuál es tu negocio, servicio, producto, marca, profesión, hobby o interés. Mil bendiciones. Chao.